Bueno, aparte de esto tenemos los lanzamientos, los lanzamientos novedades del mes y después vamos a trabajar arduamente con Adrián por el libro que traje. Opa, vemos las recomendaciones. Alerta lectores, alerta porque salió nueva novela de Joel Dicker. Lo leíste en La Verdad sobre el caso Harry Kebert, esa novela tan Twin Peaks atrapante. Bueno, tiene nuevo libro, el libro de los Baltimore. Corre el año 1936 y Stalin va al Teatro Bolshoi a ver la representación de Lady Macbeth de Jostakovich. Este será el principio del fin de la carrera del maestro. Nenes Bien es una compilación de relatos sobre jóvenes privilegiados, esos que juegan al rugby o que fingen que juegan al rugby, esos que se enamoran de la mucama. Carlos Bernatec, Jorge Consiglio, Juan Form, Pedro Mayral son algunos de los autores. Prólogo de Claudia Piñeiro, selección de Martín Kunik. Felipe Selecia y Pablo Weisberg, la dupla que investigó la tablada, recupera ahora un hecho que pocos quieren recordar. El secuestro de abogados laboralistas por parte del ejército argentino. La noche de las corbatas, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores. Cuando recordamos a Jorge Luis Borges, Adrián Cormillot me preguntó, ¿por dónde empiezo? Bueno, empieza por acá, Adrián. Ficciones y el Aleph. Te necesito raro, Miriam, por la recomendación para el titulado. Bueno, porque justo salieron unas reediciones de Random y yo me acordé cuando las vi, digo, ahí está, para la pregunta de Adrián, de por dónde comenzar. Pero te necesito además por otra cosa, Adrián. A ver, decime. Porque ahora les voy a contar algo que es como un cuento de terror. Ay, me encanta, Miriam Molero. No, me acomodo. Algo pasa en la selva. Algo pasa en la selva. Hay un hombre, un hombre que es Charles Monet, que vive solo, es un solitario, en medio de África, en una cabaña. Y tiene una amiga, una amiga. La invita a pasar una excursión, un fin de semana de excursión. Quieren ir al Monte Elgon, porque ahí hay una cueva. Y van los dos a esta cueva. Es una cueva muy grande, una cueva donde pueden entrar 70 elefantes parados. Es una cueva muy grande. En esa cueva hay muchas cosas. Hay, por ejemplo, un guano verde, porque hay murciélagos que comen frutas. Hay columnas de guano negro, porque hay murciélagos que comen insectos. ¿Será que Charles Monet tocó el guano verde? ¿Habrá tocado el guano negro? No sabemos, porque llegan al fondo de la cueva, donde hay una joya que es una selva petrificada, donde los troncos se han convertido en ópalo y en cuarzo. Y además está estallada con cristales en forma de puntas muy finas, como agujas. Se habrá pinchado Charles Monet con una de estas agujas. Termina ese fin de semana, Charles vuelve a la casa y a los siete días comienza a tener un dolor de cabeza tremendo, porque dentro de él hay un organismo. A los siete días empieza el dolor de cabeza, tres días después la fiebre, las náuseas y los vómitos. Y además unas pintitas rojas empiezan a aparecer en todo su cuerpo. La mujer que de vez en cuando va a limpiar su casa se da cuenta de que no lo puede ayudar, porque tiene los ojos inyectados y un poco desorbitados y la cara como si no tuviera gestos. Entonces deciden ayudarlo y llevarlo al hospital más cercano. Lo llevan y los médicos no saben qué es lo que tiene, no saben que tiene un huésped. Y le dan antibióticos, pero los antibióticos no funcionan. No funcionan, así que deciden que lo van a poner en un avión para ir al hospital de Nairobi. Y el huésped viaja con él en un avión y ustedes saben que un huésped en un avión puede tardar menos de 24 horas en llegar a cualquier parte del mundo cuando entras en una red de aviación. Y él está cada vez peor, entonces vomita también en el avión y tiene la bolsa de seguridad, pero ya es un vómito que está amplificado porque es negro, está lleno de riesgo biológico y se puede rebalsar y extenderse por el avión, pero no rebalsa. Cierra la bolsa, la azafata lo ayuda. Él parece que estuviera desmayado en la butaca, pero todavía no. Logra bajar del avión, toma un taxi, se mete en un taxi. Le indica que va al hospital de Nairobi, le paga, se toca. Llega a la guardia del hospital de Nairobi y cuando lo ven se dan cuenta de que está muy mal porque inclusive él ya la cara no puede moverla como si los tejidos se hubieran separado del hueso. Esa carne es floja y lo sientan en la sala de espera donde hay otra gente que también espera para ser atendida y Charles Monet siente que se rompe por dentro, que se rompe por dentro y se cae en el piso de la sala de espera y los esfínteres se descontrolan y le sale sangre por todos los agujeros de su cuerpo, una sangre en la que viaja el huésped que ya lo ha matado y entonces necesita reptar en busca de otros pies, otras manos, otros brazos para colonizarlo. Y en ese hospital, ese huésped va a matar al personal de limpieza, va a matar a las enfermeras, va a matar médicos, va a matar pacientes, va a matar a visitas de los pacientes porque este huésped es un virus y se llama ébola. Esto señores no es una novela, esto no es ficción, esta obra maravillosa de Richard Preston fue premiada y acá la editó Salamandra, se llama Hot Zone, Zona Caliente y en realidad es una historia contada como si fuera una novela pero él ha hecho unas entrevistas completamente exhaustivas de todo lo que sucedió durante la época del brote de Ébola de África de 1984 y lo reproduce como si fuera una ficción. Lo que cuesta mucho leer este libro es recordar todo el tiempo que todo lo que estás leyendo no es invento, no es un invento, que es tremendo y es de verdad. Además seguimos la peripecia de una de las investigadoras de la zona militar. Mirá el último brote gigante que hubo de Ébola en lo que sería en África, ¿no? ¿Sería el relato de ese brote? No, no, es de 1984. 1984, del primer brote gigante, exactamente, por eso después yo necesitaba tu ayuda para actualizar un poco porque hubo otros brotes. No, no, porque ¿sabés que finalmente a principios de año, a fines de año pasado lograron erradicar el Ébola y apareció un caso nuevo autóctono en otro lado? Es que es tremendo, el virus del Ébola, además la maravilla que tiene Richard Preston es que ¿por qué se convierte en una novela cuando vos lo lees? Porque le da entidad al virus, el virus es un personaje, es el malo de esta película. Entonces vos lo vas siguiendo en su maldad y cómo va saltando de un lugar a otro y cómo no va dejando huellas. El protagonista es la esponja. Ahora, Zona Caliente, yo le pedí unas placas a Dalmiro García, que es un genio, es mi socio, mi pareja. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ah! 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 ¡Epa! La vida enamora. Ahora quiero corazoncito de Miriam y Dalmiro también. ¡Qué bien! Yo sin Dalmiro no voy a ningún lado. Hemos preparado unas placas que están al final de este libro para explicarles bien qué es la zona caliente al público. Son unas placas o las fotos donde está la evolución. La zona caliente, ¿qué es? Una zona de un laboratorio de un edificio militar, donde se hacen las investigaciones. Entonces vos tenés la primera placa, que es donde vos vas a decir, bueno, estoy en la zona de entrada, donde tengo un nivel de seguridad todavía... Alerta, ¿no? Sí, porque es zona infecciosa. Está prohibida la entrada sin autorización. ¿Abierto o cerrado? ¿Abierto o cerrado? Bien. Esta es la primera puerta. La segunda puerta, si pasamos, están procesando la solicitud, suponete que te autorizan la entrada. Ah, qué buena, me gusta, sí. ¿No? La siguiente puerta, entra ya a un recinto donde está la que va a ser prácticamente la protagonista de nuestra novela, que es la coronel Nancy Hacks, que le pasan unas cosas tremendas. Hay un momento donde sufrís tanto por ella que no te puedo explicar. Es parecido a Robin Cook, ¿no? Un poco el relato, no sé, digo... No, 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 no porque... No es tan médico, perdón. No, no es tan médico. Perdón, perdón. No es tan médico. Es más periodístico, pero novelado. Novelado. Ya en este nivel, ¿con qué agente se opera? Con agentes desconocidos, desconocidos. Siga adelante, dice. Y acá ya pasamos al nivel de seguridad cero. Todo esto es real, chicos, ¿eh? Todo esto es como está organizado. Estamos en el vestuario sexo femenino, te tenés que quitar todo lo que tenés en contacto con la piel. Es real. Y después, si querés pasar al nivel de seguridad dos, donde hay una luz de precaución que es ultravioleta. Pasamos al nivel de seguridad tres, donde ya tenemos alarmas conectadas y tenemos traje de bioseguridad para llegar finalmente al terror, que es el de peligro biológico a nivel de seguridad cuatro. Cuatro, que es la zona caliente, recién ahí, donde trabajan virus muy terribles. Tan terribles que a veces los que trabajan con estos virus dicen, quisiéramos trabajar con algo más liviano, por ejemplo, el ántrax. Aplausos para la columna de Miriam Molero en el día de hoy. ¡Bravo! Nos tuviste cautivos, como a vos te gusta tenernos. ¡Disfrutaste! Pero por supuesto, es una delicia siempre escuchar tus relatos. Miriam, hasta la próxima.